Muy buenas, bienvenidos a un nuevo vídeo del canal Choyos Ofertas y Promociones. Continuamos trayendo las mejores ofertas, los mejores chollos de cada día. Antes que nada, recordaros como siempre que ya tenemos canal de Telegram al cual podéis seguirnos haciendo clic en ese botoncito de ahí. O en la descripción del vídeo al finalizar donde tenéis todas nuestras redes sociales. De esta manera seréis los primeros en enterraros de los chollos, ofertas, promociones y muestras gratuitas que vamos añadiendo a este canal de YouTube. Lo cual os resultará muy útil en el caso en el que haya unidades limitadas. Recordaros también que en la descripción del vídeo tenéis un enlace hasta central de mi blog donde tenéis recopiladas las principales ofertas, chollos y promociones. De las cuales hemos ido hablando en este canal de YouTube a lo largo de todo este tiempo. Tenéis promociones, todo tipo de tarjetas, de bancos, de plataformas inmobiliarias, plataformas de inversión, viajes, regalos, descuentos. Alguna deja de funcionar, la eliminamos, que por el contrario hablamos de alguna nueva. La añadimos a esta lista. Tenéis el nombre de cada promo, beneficios, regalos, descuentos, cordas. Y un vídeo explicativo en YouTube donde os explico con mayor profundidad cómo funciona cada una de ellas para que podáis sacarle el máximo rendimiento. Y a continuación vamos a hablar acerca de esta fantástica oportunidad que nos lleva de la mano de Xiaomi. Y es que tenemos este fantástico producto Xiaomi Mech System AX3000 por tan solo $39.99. Un precio muy bueno, 50% de los cuantos en su precio anterior. En la descripción del vídeo, como siempre, tendréis un enlace. Si hacéis clic a ese enlazo os va a llevar hasta aquí, margen de cielo, diferentes fotografías, restos, características y especificaciones. ¿Cómo podremos comprarle por ese precio tan bueno? Pues muy fácil, hacéis clic en el enlace a la descripción del vídeo, llevará hasta aquí. Aparecerá el botoncito que hemos visto antes de comprar ahora, le damos ahí. Le añadiremos al carrito, introduciremos la dirección de correo electrónico, contraseña, dirección de envío, datos de pago y listo. Todos los pocos días los recibiréis cómodamente en vuestro domicilio. Nada más que añadir, simplemente si te gustó el vídeo, te ánimo a que dejes un like. No te olvides de suscribirte al canal. Estamos aquí como siempre. Nada, con nuevos chollos y ofertas. Adiós.